Shalom, lectura semanal Rastafari número 49, titulada Cuando salieres. Habíamos mencionado, nos vamos a dedicar en este estudio al libro de Deuteronomio, capítulo 25, verso 1, el cual dice, cuando hubiere pleito entre algunos y vinieran a juicio, y los juzgaren, y absolvieran al justo, y condenaren al iniquo. Ahora queremos aprender un poco más acerca de qué significan estas palabras, para así nosotros poder tener una mejor aplicación a lo que es el juzgar un juicio, qué es justo, y qué merece esa condena, siendo iniquo. Ahora que quede muy claro que, en lo personal, no es nuestra intención, y no es responsabilidad nuestra, condenar a nadie. Al contrario, sean Rastafari o no, estén de acuerdo con nosotros o no, a todos igualmente les deseamos nada más que lo mejor. Nosotros defendemos la justa causa que es nuestra fe, proporcionando la evidencia que la sostiene, y que la demuestra ser lo que es justo y apropiado. Nosotros presentamos esto como nuestro testigo, al cabo a esto hemos sido llamados, el juicio está en el individuo, quien recibe nuestro testigo. Y ahora el juicio no siempre tiene que resultar en algo negativo, el juicio puede resultar en un justo juicio, inocente, y todo lo que corresponde a esa sentencia, o puede resultar, por el otro lado, en lo negativo, una condena y su castigo apropiado. Que se sepa que nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros presentamos lo que se nos ha entregado, libremente hemos recibido y libremente compartimos. El juicio es individual, es la responsabilidad de cada uno. Cuando hubiera pleito entre algunos, cuando hubiera controversias, cuando hubiera contención, duda, conflicto entre personas, es la responsabilidad del individuo hacer su máximo esfuerzo para analizar la evidencia, examinar las presentaciones, para estudiar, para estudiar y hacer su máximo esfuerzo para encontrar eso, que es una decisión, que es un juicio aceptable ante el más alto. Nadie puede condenar a uno más que la acción y la decisión del individuo quien la ha cometido. Que se sepa, ahora, continuando a ver estas palabras, vinieran a juicio, tenemos en el hebreo mishpat, y los juzgaren, tenemos en el hebreo shafat, y absolvieren, en el hebreo tenemos tzadak, al justo, tzadik. Ahora nos vamos a enfocar en estas cuatro palabras, mishpat, shafat, tzadak, y tzadik. Vinieran a juicio, y los juzgaren, y absolvieren, al justo. Ahora, antes de que continuemos, queremos hacer un breve comentario, algo que hemos nosotros encontrado a través de las escrituras, un patrón, y nos es de buen beneficio tenerlo en mente. Ahora, en las personas del Cristo Jesús, encontramos que sabemos que la entrada al camino es la medida, el estándar, al nivel personal. Y tenemos que entender estas cosas, en los juicios que nosotros llevamos a cabo. Cristo Jesús, lo encontramos que es la medida, el estándar, al nivel personal. Él es el ser fundamental, la fundación del verdadero yo, el individuo, en lo personal. Ahora, su majestad imperial, Edamao Ejjal Selassi. Él es el camino, la entrada, la medida, el estándar, al nivel nacional, incluso al nivel internacional. Tratando con reino, con gobierno, incluso con imperio. Vemos que su majestad imperial, es el ser fundamental, la fundación del yo y yo. Ahora sabemos que estas responsabilidades son intercambiables entre unos, entre estos dos que son uno. Siendo los mismos creados en la misma imagen y a la misma semejanza. Sin embargo, las escrituras claramente entregan ciertas autoridades, cada uno apropiadamente. Por eso decimos que guardar en mente que el Cristo Jesús es el estándar y la medida. Al nivel personal, el ser fundamental, la fundación del verdadero yo. Y su majestad imperial, Edamao Ejjal Selassi I, es quien trae ese reino. Él es el ser fundamental, la fundación, al nivel nacional, internacional. Tratando con gobierno, con reino, con imperio. Y de estas maneras podemos juzgar un mejor juicio, un justo juicio. Ahora, Mishpat, ¿qué significa esto? Mishpat, el decidir un caso. Puede significar el lugar, corte, la silla del juicio, causa de argumentación pública. Traer al frente. Recordamos que la lectura semanal Rastafari 49 es titulada Cuando salieras. Traer al frente, cuando trajeramos al frente nuestro reporte, nuestro testigo, nuestra causa. Igual Mishpat puede significar una causa. El declarar, rogar, suplicar, defender la causa. Por nuestra parte defendemos la fe que ha sido entregado a nosotros. Argumentación pública. ¿Qué es esto? La aplicación de conocimiento científico en problemas legales. Ahora, esta palabra, palabra científico, ciencia, viene del latín, skiencia. En el griego se conoce como gnosis. Simplemente significa conocer. Sin embargo, hoy, en estos tiempos modernos, se ha evolucionado el uso de la palabra ciencia. Y ahora, una de las formas en las que es utilizada es, de manera que, definición para ciencia, una de las muchas que existen es una forma de obtener conocimiento. Ahora, este es el contexto en el cual vamos a presentar o utilizar la palabra relacionada con ciencia. Como en este caso, conocimiento científico en problemas legales. De hecho, es interesante porque argumentación pública se pudiera describir como aplicación de conocimiento, del conocimiento en problemas legales. Así se leyera en los tiempos antiguos. Sin embargo, hoy en día, pues, aplicación de conocimiento científico en problemas legales. Pero, esperemos que no hayamos confundido a nadie. Solamente es importante saber qué realmente significan estas palabras. Ciencia significa conocimiento. Así es de que cuando unos traigan este argumento que, oh, pues, yo no creo en la Biblia porque yo creo en la ciencia. Pues, la ciencia solamente significa conocimiento. Y, pues, en la Biblia encontramos el más alto conocimiento. No hay ninguna contradicción ahí. La lógica es errónea. Es un error en razonamiento. No porque crees en ciencia o en conocimiento tiene que afectar el poder recibir las Escrituras. El hacer juicio, tratamos con la lógica, algo que no se nos enseña. Uno presenta una base y la sostiene con soporte, con respaldo, con evidencia. Y, en cambio, uno presenta una conclusión. Ahora, las tres partes de lo que es esta lógica deben de apoyarse uno al otro, sostenerse y, en sí mismo, testificar claramente que suele ser esa conclusión. Que, correctamente, la base es sostenida por la defensa y, por cuál razón, es lógico recibir la conclusión. Ahora, nos limitamos en la forma que hablamos de lo que es razonamiento o lógica por guardarnos tiempo, pero creo que es algo que deberíamos de comunicar en el futuro. Hay mucha gente que no puede razonar. Un razonamiento, un ejemplo sencillo sería, uno más dos es cuatro. Hay un error, no puede ser cuatro. Y esto es lo que hace falta en el mundo presente. Hace falta el pensar críticamente. Ahora, sabemos que, pues, el confundir uno más dos y creer que es cuatro es un error que, pues, se comete en, bueno, podemos generalizar en aquellos estudiados. Es un error que, pues, es un error que, tal vez, nunca suceda. Pero este error, cuando se aplica a palabras, a conversación, a comunicación, es muy, muy presente y muy común. Sin embargo, la fórmula es igual. Y debemos entender estas cosas para que cuando alguien presente su evidencia, no nos dejemos llevar por estas otras cosas que se utilizan en lógica para desviar la conversación, para confundir la conversación, para voltear el papelaje en la conversación. O sea, bueno, vamos a pausar ahí. Ni siquiera pensábamos hablar sobre la lógica, pero vemos que es algo de gran importancia. Continuando. Análisis científico de la evidencia física. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita este proceso? Porque es medicina, es medicinal, es el alivio. Como habíamos dicho, argumentación pública, es una manera de describir Mishfat. Y que es argumentación pública, es la aplicación de conocimiento científico en problemas legales. Problemas. Hay un... Alguien sufre de un dolor. Hay un problema. Hay una dificultad, un conflicto. Una controversia, una contención, una duda entre sea lo que sea. Y este problema, en este caso legal, requiere de un alivio. Y a través de estos métodos, recibimos ese alivio. El alivio al problema, es la solución. Y lo presentamos de nuevo, como habíamos establecido las fundaciones, el Cristo Jesús, la fundación del verdadero yo. Y su majestad imperial, Jalícel Asi I. Primero, la fundación del yo y yo. Encontramos que, Jesús Cristo en lo personal, es la solución. Es quien resuelve el problema. Es quien establece la paz. Metjanite, se dice en el Amhariko, mi medicina, mi doctor, mi salud. Ahora, en disputas o conflictos internacionales, al nivel del gobierno, de un reino, un imperio, al nivel internacional, su majestad imperial, Jalícel Asi I, la primera fuerza de la Trinidad, es ese remedio. Es la solución. Ahora, Mishfat continúa, pudiéndose describir como una sentencia, ejecutar, justicia, derecho, rectitud, atributos de un hombre de Yah, de Yahweh, de Jehová, de Dios. Ordenancia, apropiado, costumbre y manera. Ahora, esta otra palabra, Shafat, que de hecho es relacionada al título de la lectura semanal número 48, cual es titulada Shoftim, jueces, juez o juicio, Shafat. Ahora, ¿qué significa Shafat? El juzgar, el levantar, rectificar, gobernar, vindicar, castigar. O, no solamente existe el aspecto negativo, sino el positivo también, así como uno puede ser castigado, también uno puede ser bendecido. De Dios, discriminar, claro que hacemos juicio en la palabra, correctamente dividimos la palabra, en espíritu y en verdad. Discriminamos contra la mentira y presentamos y traemos al frente, cuando salieras, cuando presentaras, cuando trajeras al frente, cuando alzaras la verdad. Es decir, saliendo de oscuridad, entrando a la luz. Discriminamos contra la oscuridad, estando en la luz. De hecho, discriminar de hombre, correctamente dividir la palabra, en verdad, defender la causa del pobre y el oprimido, defender la causa. Estas cosas significan Shafat, incluso entregar, liberar del poder del enemigo. Cuando hay conflicto, cuando hay contención, cuando hay duda, cuando hay controversia, Jesús Cristo es la paz. Dentro del yo y su majestad imperial, trae el remedio y la solución para el yo y yo. Bueno, ahora continuando, en especial de los líderes de Israel, en los tiempos de Josué y Samuel, y recordamos que esto es ya después de entrar y poseer esa tierra, los tiempos de los jueces, que liberaban al pueblo de la mano de la opresión de las naciones que los rodeaban. Luego gobernaban en paz como magistrado superior. Ahora, su majestad imperial, justamente se merece ser llamado el justo, el quien ha ejecutado Shafat y Mishfat, el quien defendió la causa, defendió la fe, y una fe cristiana tenemos que decir, Teuahedo, un verdadero y fiel Rastafari reconoce que su majestad imperial desde el momento que nació y continúa siendo siempre el fiel y verdadero a esa fe que nos ha entregado. No podemos apartarlo de lo que sostuvo su presencia y su ser. Y lo continúa siendo, esta fe, que es verdadera, pura y cierta. Él defendió la causa de un imperio indefenso, expuesto a la maldad del opresor, del quien los oprimía. Su majestad es quien libró al imperio de manos de los inicuos. Y como dice aquí, liberándolo de las naciones que los rodeaban, luego gobernó en paz, en shalom, en selam, como magistrado superior. Ahora esto nos lleva a estas últimas palabras. Tzadak, justicia, ser justo, justa causa, derecho, correcto, correcta opinión, hablar verdad inocente. Quien es el rey Tzadak, quien da justicia, quien es él, el ser justo. Quien trajo al frente cuando salió de Etiopía. Trajo a las naciones la correcta opinión. Pidió por el derecho de su gente. Habló verdad y se demostró él y su gente inocentes ante los ojos del más alto. Para finalizar, la última palabra, Tzadak, juez, rey que entrega justicia, ya sea castigo o bien, hablar derecho y verdad, obediente a las leyes de Dios, recto, honesto, virtuoso y sincero. ¿Quién es este rey? El Melch Tzadik, el rey de Tzadik, de justicia. El rey que es obediente a las leyes de Dios, recto y honesto, es su majestad imperial, Jalil Selassie I. Una perfecta representación, manifestación de lo que encontramos en la palabra Melchizedek. Melek, rey Tzadik, rey de justicia. Incluso encontramos que es una reflexión de Cristo Jesús y su majestad imperial, Jalil Selassie I. Cristo Jesús, siendo para nosotros un alto sacerdote, el pontífice eterno. Sin embargo, coronado con las maldiciones sobre la tierra. Ahora su majestad imperial, que era Mabeja el Selassie, coronado en gloria sobre la tierra. Y su posición como el alto pontífice, el alto sacerdote, en aquellas cosas no visto. Sin embargo, una reflexión perfecta de uno hacia el otro, siendo que los dos son uno, y han sido en la misma imagen y en la misma semejanza. Lectura semanal Rastafari, número 49, Cuando salieres, habíamos repasado, Vinieren a juicio Meshfat, y los juzgaren Shafat, y absolvieren Tzadak, al justo Tzadik.